Hola, para generar las colillas de pago de los intereses a las cesantías ingresa al menú historial de pagos. Allí das clic en la nómina de enero que es cuando se pagan los intereses a las cesantías y en la opción colillas de pago puedes generar las agrupadas o individuales. Das clic y seleccionas el tipo de colilla, nómina más intereses a las cesantías, solo nómina o solo intereses a las cesantías. Das clic en generar colillas de pago y de esta forma se generará la información para que le entregues al empleado con la información de los intereses pagados.